Espero que hayas descansado muy bien anoche. Dormí en un hotel, Antonella. Después de ese mensaje insultante que me mandaste anoche, preferí quedarme allá porque si no, no estuvimos a sacar los ojos. Ahora que no estaba en eso, ¿será que podemos hablar? Sin pelear, sin insultarnos. Puede ser. Hablemos. Te he engañado. No te dije la verdad sobre Granda. Por ética profesional, no debí haber abandonado a mi cliente. Y mucho menos de manera sorpresiva. ¿Y por qué hiciste una cosa así? Yo sé que te dije que porque la otra parte tenía fundamento. No fue por eso. Lo hice por venganza. Porque Granda me ha insultado de una manera inaceptable. Me faltó respeto. ¿Cómo? ¿Por qué haría una cosa así? No sé. No sé, a través de los años él se ha convertido en una persona abusiva, intransigente. La vez pasada me pidió un consejo sobre un tema. Se lo di. Pero él estaba empecinado en su punto de vista. No quería salir de eso. Perdió la paciencia, se molestó y me insultó delante de una gente. Es que no puedo creerlo. Me parecía espantoso lo que me cuentas. Sí, a mí también. Me parecía espantoso. Igual eso no justifica mi comportamiento. Porque por rabia comprometí mi reputación. En la confianza que siempre has tenido en mí, Anto. En este momento voy a amar a Granda. ¿Quién se ha creído ese viejo para maltratarte de esa manera? No, no, Anto, mi amor. No, 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 escúchame, no vale la pena. No me tuvo un montón de problemas. Por favor, no quiero más para demás. Por favor. No vale la pena. ¿Sí? Sí. Mírame. ¿Me perdonas? No, 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 no.